El secretario general del Sindicato Estatal de la Construcción, Ricardo Hernández Daza, dio a conocer que cerca de 2.000 trabajadores dedicados a la construcción recibirán capacitación antes de que finalice el año para poder ser contratados por las empresas que participen en el desarrollo de la refinería en Paraíso, Tabasco. Estoy viendo la capacitación para los soldadores, los tuberos, los baileros, que ya tuvimos unos acercamientos, tendríamos que negociar con las universidades, con los politécnicos, para que, o los CONALEP, perdón, para que se vieran las capacitaciones que en verdad requerimos, que es soldadura y tubería, mecánica de piso, bailería, pruebas hidrostáticas, tubería y bailería, tubería para supervisores. Todos estos cursos avalados por la Secretaría de Educación Pública y así cuando llegue una empresa, nosotros podamos mostrar un certificado como un obrero técnico práctico, que estamos debidamente capacitados. Hablemos con unos que le gustan 2.000 gentes. Destacó que este tipo de acciones permitirán un mejor aprovechamiento de las oportunidades y beneficios que ofrece la construcción de una refinería en Tabasco. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!